Sentimos la necesidad de que nos den respuesta en relación a uno de los imputados por el caso. Específicamente estamos hablando de Gilberto Alejandro Petit, quien es el mayor que fue detenido junto con los otros cuatro menores y que fueron los que ocasionaron toda esta tragedia. Tenemos información de que él fue trasladado al centro penitenciario Tocorón, pero hasta el momento ya han pasado prácticamente cinco meses, el viernes ya son cinco meses que fallecieron nuestros hijos y hasta el momento nunca ha sido trasladado a tribunales. No ha sido realizada la audiencia preliminar de esta persona que mencioné anteriormente. Nosotros realmente queremos que nos garanticen de que ese señor está detenido, que continúa privado de libertad, que sí se encuentra dentro de ese penal, porque son muchas las versiones que se han manejado en relación a esta persona y queremos que nos garanticen de que él sigue privado de libertad y que se le realice la audiencia preliminar, así como ya se realizó la de los cuatro menores imputados. Ya no hago lo mismo que hago antes, para el sexto semestre de la universidad, me tengo que incorporar al trabajo, más o menos en un mes, tuve reposo por cinco meses. Las palabras que digo, las digo de corazón, porque yo no podía ni siquiera hablar, no podía moverme, no podía ni siquiera caminar. Y bueno, es un milagro que yo esté aquí parada. A pesar de que no recuerdo nada, estoy aquí parada, estoy aquí haciendo justicia por todos esos niños que murieron ese día y por mi hermana. Yanina, el 8 de diciembre cumpliría 15 años, mamita. Y bueno, esta época es feo, es feo. Yo espero que nadie pase por una situación como la que estamos pasando todos nosotros. Como madre, ¿cómo se siente? Mal, mal porque no vemos, esto es como un pasito adelante, cinco hacia atrás y jamás pensamos, ninguna de nosotros, que íbamos a pasar por esto. Pero aquí estamos, tenemos que seguir adelante hasta conseguir la última persona responsable de este desastre. Esto nos ha afectado a nosotros de una manera radical, porque ha afectado a nuestras vidas. A mí me ha afectado, ha afectado mi vida. Yo tengo otra hija, mi hija mayor, pero esto ha afectado mi vida totalmente. He cambiado, o sea, ha cambiado todo para mí, para mi familia. Y bueno, si no es por mi otra hija y por las personas que están conmigo y que nos han apoyado, imagino, no sé dónde estuviera yo ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!